Una elefanta corre a rescatar a este hombre que necesita ayuda en el río. O bueno, eso es lo que ella piensa, porque lo cierto es que Daric, miembro del Elephant Nature Park, está muy a gusto en el agua, aunque Kamla, con su instinto protector, siente la necesidad de rescatar a su humano favorito. Y es que es tan estrecha la relación entre Daric y Kamla, que al escuchar su nombre, ella acude corriendo, demostrando su amor y preocupación maternal. Esta respuesta instintiva revela un vínculo profundamente arraigado, construido no sobre necesidades físicas, sino sobre un entendimiento emocional mutuo. Sin embargo, Daric tuvo que ausentarse durante 14 meses, y al regreso trae consigo la incertidumbre de la reacción de Kamla. ¿Lo recordará? ¿Cómo lo recibirá? Y como era de esperarse, el reencuentro es un torbellino de emociones. Kamla y otros elefantes corren hacia él, abrumándolo con una bienvenida llena de cariño y alegría. Este vínculo entre Daric y Kamla es un reflejo del amor incondicional, trascendiendo las barreras de las especies. Esta inspiradora historia es un recordatorio de que las conexiones genuinas, independientemente de sus formas, son las que realmente enriquecen nuestras vidas. Así que te invitamos a acompañar a Daric y Kamla en este viaje emocional, descubriendo la esencia del amor y la amistad interespecies, visitando las redes sociales del Elephant Nature Park.